Marco Poma es especialista financiero de Tecambio y nos va a dar seis pasos para liberarnos de nuestras deudas. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Paso número uno. Importante. Bueno, sabes que el tema de las deudas financieras es un tema que a veces no te deja dormir. Entonces, primeramente, es pisar en la realidad. Es decir, ¿cuánto debo? ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Y cuánto debo destinar a poder pagar estas deudas? Poner en blanco y negro la cruda realidad. Exactamente. Mira, ¿sabes qué? Debemos tanto. A la casa ingresa tanto, ¿no? Exactamente. Estos son mis ingresos y ¿cómo vamos a hacer ahora? Exactamente. Blanquear la situación. Sí, definitivamente. Y eso es tal vez lo más duro, el ver la realidad, poner en el papel mis necesidades básicas, en cuánto debo comer, la luz, la casa, y de ahí definir la deuda que tengo que pagar y con a quiénes les debo. Ok, poner en el papel entonces, blanquear el tema. Exactamente. Igresos, egresos. Paso número dos. Paso número dos. Identificar el tipo de deuda que estamos teniendo. Tenemos tarjeta de créditos, tal vez tenemos un crédito hipotecario, un préstamo puntual que sea solicitado, y en ese punto identificar cuál de estas deudas son las que me generan más pago de interés. Es decir, la que tenga una tasa más alta. Entonces, claro, lo que pasa es que finalmente... La tarjeta, pues. La tarjeta. Y algunos han empezado a tener deudas retirando un efectivo de la tarjeta. El retiro del efectivo de la tarjeta es criminal. Y eso es lo más alto. ¿De cuánto? 60%, ¿no? Mucho más. Depende también de la entidad financiera. Puede ser de 100 hasta 200%. Es algo invial, en realidad, y difícil de pagar si es que en un momento ha decidido sacar este tipo de préstamos. Entonces, identifícalo. Identifícalo a ese préstamo en el cual te cuesta más. Correcto. Que es la tasa más alta. Y ese es el que tienes que matar. Ahí vas. Definitivamente. Ese es en el punto en el cual analizas por qué te has prestado, qué ha generado ese préstamo. A veces ha sido tema de consumos porque quisiste viajar. Por ejemplo, hace poco estuvimos en el tema mundial. Mucha gente se empezó a endeudar con el tema de los viajes o el tema, inclusive, de comprarse televisores. Esos gustitos que dijeron, ya lo pago, pero al final la realidad es, después, ¿cómo? Y empiezan a hacer el tema del ruleteo, se empiezan a endeudar con otras tarjetas para pagar con las que se endeudaron. Entonces, ese punto va a ser importante e identificar por qué nos hemos endeudado. El tercer paso, el tercer paso... Paso número tres. Paso número tres. Oye, pero espérate, ¿y las deudas hipotecarias? Las deudas hipotecarias es algo que... Es bajo, depende, ¿no? Sí. ¿En qué está? 5, 8%. Sí, ahorita está entre 7, 8%, de paso que ahorita los bancos se han puesto tasas bajas actualmente. Correcto, pero igual te conviene, si tú tienes un excedente, hacer prepagos, me imagino. Definitivamente. Claro. Y si lo vas a hacer en tema de prepagos, cancela capital y disminuye tiempo. Sí, claro. Si antes te salían 15 años y con el pago de capital, pues que los disminuya a 12 años, 12 años. Pero eso acumulando un tema de ahorro, que es lo que vamos a hablar después. Cómo empezar a hacer el tema del tercer paso. El tercer paso también es, aparte de identificar tu deuda, tus gastos, identifica esos gastos hormiga que te han estado empezando a salir, aquellos gastitos gustitos de la salida del fin de semana, inclusive el poder ir al cine. Quita esas cosas, porque sumado a esos gastitos hormiga que se están apareciendo, te va a ayudar también a que puedas empezar a ahorrar y destinar un monte importante para el pago de tu deuda. Y eso tiene que ver en relación con el paso 4. ¿Qué sucede? Y esa es la, digamos, la receta. Pero el gasto hormiga, José Luis, ¿tú tienes gasto hormiga o no? Esos gustitos que te das, el sirio, el fallito, el pucho, la chelita, o sea, está bueno, pero cuando hay que ajustarse, hay que ajustarse. El tema de, claro, el tema de inclusive utilizar taxis. Taxis, por ejemplo. No, para llegar al trabajo, te levantas tarde y taxi, 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 ya te acostumbraste y vas sumando y te das cuenta que al mes estás gastando 400 soles, 300 soles y eso. Ese pastelito que te comes aquí en la radio en la tarde, entonces es gasto hormiga. Claro. No, definitivamente, no te das cuenta. Es hormiga porque no lo sientes, son chiquitos, pero cuando empiezas a ver la realidad y sumas esos gastitos, te das cuenta que sí estás generando un monto importante. Exactamente. Siguiente paso para liberarte de las deudas, cuatro. El paso cuatro que es la, digamos, la fórmula que nosotros mencionamos. Cuando tú empiezas a definir ya esos gastos hormiga y empiezas a controlarlos o dejar de gastarlos, vas a ver que vas a tener un monto. Ese monto, súmalo en realidad con la capacidad de ingresos que tienes y aparte de los pagos que tiene tu deuda, digamos, tienes dos tarjetas de crédito, pagas los mínimos, identificas que uno de ellos es el que tiene la mayor tasa, sacas de tu ingreso el 10% y ¿cómo vas a llegar a ese 10%? Disminuiendo esos gastos hormiga, ajustándote unos gastos importantes, dejando algunas cositas que te tienes que ajustar para pagar reuda. Ese 10% que inicialmente tú dices lo destino a ahorro, como quieres matar reuda, ese 10% lo vas a destinar a pagar la deuda más alta, la que tiene más, la tasa más alta. Aparte de lo que tengas ya usualmente destinado para esa deuda. Exactamente. Ese 10% lo destinas a esa deuda y te vas a dar cuenta que enfocándote directamente a esa deuda en corto tiempo, depende del monto que también estés endeudado, lo puedes matar. Y luego sigue la siguiente. Pero ¿qué sucede? Lo más importante, que después de matar esa deuda y haberte ya tenido una costumbre, un hábito de tener un ahorro de 10%, después de matar la deuda ya te queda una costumbre de ahorro. Mataste la parte negativa, ahora empiezas a ahorrar. Ese tema de hábito va a ser importante. Ahora, el tema de que te has endeudado el monto, la relación en la cual te has endeudado, hay que verlo bien. Puede ser seis meses, un año, pero debes acostumbrarte, enfocarte exclusivamente a decir tengo que matar mis deudas. Ese tiempo va a ser rápido en el punto de que tú también te ordenes, seas, te controles, empiezas a definir tu verdadera realidad, tu capacidad. Y si es necesario también buscar unos pequeños ingresos extras, que también son importantes. Y si es en familia o en pareja, en realidad, puedes ayudarte y poder ayudar a cancelar más rápido esas deudas. Pero es importante saber el objetivo. Debo dejar de tener deudas. Y después formar un hábito y eso te permite después ahorrar. Ahorrar con el 10%. Ese es un punto bastante importante. Ahora, después de que en el paso 6 empiezas a generar ahorro, ya tienes otro tipo de vida, ya vas a ver que vas a dormir mejor, vas a tener una mejor capacidad después. Vas a dormir mejor. Definitivamente. Claro, obvio. Imagínate, dormir con deudas a nadie le va a gustar. Que le debo a las 20.000 virgen. Definitivamente. Entonces, con el punto 5, con esa fórmula mágica que nosotros estamos considerando y estamos aconsejando a las personas, es que definitivamente vas a formar un hábito. El hábito de la hora va a ser bastante importante para luego tu crecimiento personal y tu crecimiento como pareja también, para empezar luego a enfocarte a otros objetivos que vas a poder conseguir con tu ahorro. Correcto. El tema que estuvimos hablando en su momento, prepagar, por ejemplo, un crédito hipotecario. ¿Cómo piensas juntar capital si siempre estás enudado con tus tarjetas, tus consumos diarios? Cuando empiezas a ahorrar y vas a empezar a pensar en cancelar esa deuda tan importante que es la compra de tu departamento, entonces tienes que ordenarte. Mata tus deudas, empieza a ahorrar y vas a juntar para matar la deuda más grande, que en ese caso es si te has enudado para comprar tu casa o tu departamento. Ese es un gran punto importante. Y otro punto que nosotros también aconsejamos, un poquito también para recordarte, Carlos, nosotros, bueno, yo represento a Tecambio, que es una casa de cambio online, que justamente para aquellas personas que inclusive se han endeudado con el tema de dólares, nosotros le damos un tipo de cambio bastante preferencial y siempre buscamos darle... Es una aplicación. Ahorita es página web, pero muy pronto estamos sacando el aplicativo Tecambio con K. La letra T y la K. Y de ahí la K. Y de ahí la K. Y de ahí la K, Ambio. Mejor explicado imposible, Marcos, te agradezco. A ti más bien por la oportunidad, muchas gracias, Carlos. Muy amable. ¿Cómo está el dólar hoy día? Ahorita se está metiendo un poco alto, estamos 3.329 más o menos. 3.29. Sí. ¿Ha subido, no? Ha subido, se ha mantenido alto. Por el tema de Estados Unidos y la guerra comercial con China, todavía se está manteniendo. Y más hace poco se subió la tasa del FED. Bueno, entonces eso ha generado que se mantenga, pero... No, pero tampoco es tan grave, o sea, no se ha ido a 3.35, nada. No, no, no. Hubo un momento, pero no, no, no. Ahorita se ha estabilizado 3.329, 3.330. Yo pregunto de sapo nomás, ¿no? Porque no, dólares ni en joda, ni en broma, ni en dibujos animados, no sé, dice. Bueno, te agradezco, Marco. Muy amable. Marco Poma, especialista financiero de Tecambio por la web. Los buscan y pueden adquirir un supercambio. Además, los asesoran en temas financieros. Así es, Carlos. Muchas gracias. Son las 8 de la noche, José Luis, gracias. Muchísimas gracias. Un gusto, Carlos, ahí compartí un momento contigo. Este, gracias. Llegó a Capital, Carlos Galdós. Escúchalo de lunes a viernes desde la 5.